¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a hacer Barcelona-Santiago Y nada Lo que voy a hacer es que Voy a Voy a grabar Hasta que estemos en crucero Luego ya cortaré y ya grabaré Cuando estemos a punto del topo descenso El descenso, la aproximación y el aterrizaje Para que no se haga tampoco Muy pesadillo Eli, yo voy a cargar ya si quieres Podemos cargar ya el motor meteorológico Vale, me parece bien Pues vamos allá A ver que tal el tiempo Bueno, vamos a hacer camina compartida A ver si A ver como nos va Porque bueno Ayer estuvimos haciendo una provecilla y tal Unas cosas van bien, otras cosas van un poco regular Pero vamos, parece que ya le hemos cogido un poco el tranquillo No sé si vamos a hacer final checklist o no O vamos a hacer estilo compadre Pero el caso es que vamos a hacer vuelo A ver si sale todo bien Más que nada es una Es una provecilla Ya le he comentado yo a Eli también Que Que A ver si Si él se anima y tal Y hacemos también alguna cosa con Con Ibao y tal Y bueno, si hay otros suscriptores que también se animan A hacer cosillas Pues cuanto más seamos mejor Bienvenidos sean todos Exactamente Así que que nada Vamos a empezar Elba es el capitán Y yo soy su primer oficial Así que yo estoy a su orden Y lo que él me diga Yo haré De momento Si Bueno, ya no ha cargado Motor meteorológico Bien, vale Voy a ir poniendo Si te parece bien La radio, vale Para De acuerdo De acuerdo Vale, encárgate tú del tema de luces Y tal Ve poniendo tú las luces Que yo aquí voy a conferir una cosa para la grabación También, vale Yo voy a poner ahora la radio Para que veamos el tema de Si me hace caso, claro Bien Bueno, pues vamos a poner Vamos a poner la radio con el ActiveSkyNet Para que nos dé Cómo está la cosa Y el FUNH y todo Lema Echo Bravo Lema Airport Information Charlie 150 Zulu Weather Wind 2 1 Niner At 7 Visibility 10 Sky clear Temperature 1 Niner Dewpoint 1 2 Q&H 10 2 7 Advise On initial contact You have information Charlie Lema Echo Bravo Lema Airport Information Charlie 150 Zulu Weather Wind 2 1 Niner At 7 Visibility 10 Sky clear Temperature 1 Niner Viewpoint Está apuntado Bien Vale Muy bien Vale, ya tienes tú eso puesto Ya tienes tú eso puesto Eh, cogemos, ¿hacemos la checklist o...? ¿Tú ya has puesto las luces también? Sí, luces puestas ya Coloca el QNH, no te olvides Sí, ya el QNH El problema de esto es que el QNH sí lo tenemos que poner cada uno en nuestro ordenador Y ahora hemos puesto cada uno en nuestro Ok Y la hora, ¿qué hora tienes por ahí? Eh, la hora tengo las 15.23 Vale, tengo 15.25, bueno Bueno, en un par de minutillos No pasa nada No pasa nada Vale, eso es que hemos puesto también que sea el mismo horario Pero bueno, siempre Yo le he dado un poquito más tarde Y pues bueno, muy guay Llevo Entonces, te sincronizáis yo Va, va, va Cargamos combustible, pasajeros y demás Ok Pues venga Vale, tú cárgalo ahí Carga ¿Tienes el Lot Sheet, de hecho, del Airbus? Vale Sí Pues venga El A320, ¿no es? A320, sí Vale, ¿cuántos pasajeros? 132 pasajeros 135 pasajeros Unos 3.500 kilos de carga Menos Y La distancia son 521 millas náuticas 3.500 me ha dicho de cargo, ¿no? Sí, 3.500 Muy bien 521 millas Vale Unas 9 toneladas y media de combustible Si no me equivoco Tenemos que hacerlo por igual, ¿eh? Los dos Porque si no, nos daba error No cargaba el combustible Vale ¿Distancia cuánto te sale a ti? 477 millas Sí Le he cambiado Porque tenemos el recorrido un poco más lejos Son 521 millas 521, ok Sí Entonces Vale Me da un total de 9.218 kilos ¿A ti cuánto te da? Me da exactamente 9.357 kilos 9.357 Tengo en cuenta que le he puesto el nivel de vuelo 300 Le he puesto velocidad y dirección de los vientos en despegue Y eso cambia un poquillo el tema del combustible Ah, le han metido todos los datos, ¿no? Sí, le han metido todos Claro, es que si no nos volvemos Nos volvemos locos Otra cosa ¿Lo tienes puesto en kilos o en libras? En kilogramos En kilos 9.357, ¿no? A mí que me da error en el taxi weight Me da error Bueno, me da error Me sale en rojo En el taxi time Ah, en el taxi weight Vale, vale Sí, vale Pues... Pues bájale un poco el cargo y pónselo a 3000, por ejemplo No Ponemos a 3000 kilos Ya, pero... Bueno, 3001, exactamente Bueno, pues si esto vemos que se hace un poco pesado Ahora lo corto para que no se haga esto Sí, sí, vale 3.002 me da a mí Y el total, dime el total del peso A ver ahora, ¿qué te da a ti? Peso tengo... Take off weight 6,4... Total, el total, el total El total de configurador Vale, 9.336 9.336 9.336 Que bueno, le podemos poner 9.400 A mí me sigue dando, esto se me sigue poniendo en rojo Pero no te preocupes, ponle 9.400 kilos exactos Y es lo que va a cargar Muy bien 9.400, generate loadsheet, ¿no? Exactamente Ahora la cargamos en el avión Ya, y ahora le doy a loadsheet, ¿no? Loadfull y loadsheet, exactamente Hay que abrir las puertas de carga ¿Cómo loadfull? Bueno, sí, loadsheet, sí, exactamente Ahí estamos, perfecto Hay que abrir las puertas de carga para que cargue el... El, bueno El cargo, el cargo Vale, eh... A ver, a ver, que yo me acuerdo dónde era esto Va, ya me he quedado otra vez sin... Vale, ahora Eh... ¿Dónde se abrían aquí las puertas de este avión? A ver Vale, aquí está... Ah, vale, ya tienes tú el menú de las puertas, ¿no? Aircraft doors Front cargo Open After cargo Open Bueno, abre Abre, que leñes No se abre A ver, prueba tú a ver si te abren las puertas Voy, voy, voy Eh... ¿Cuál abro, todas? ¿La de cargo? Abro el cargo La de cargo solamente Ahí estamos Vale, a tu sitio funciona Ok, sí Ah, espérate que se me ha vuelto a cerrar Dale, dale, a ver Es que sí Es que tarda en reaccionar un poquito Tarda, tarda un poquito, sí Sí Vale, perfecto Pues... Pues... ¿Ahora qué le tenemos que decir? Los dos que cargue todo, ¿no? No lo sé De momento está cargando Voy a mirar el combustible A ver si va cargando Todo el combustible Es que aquí El load cargo Se me queda en gris, ¿eh? Load cargo Sí Porque están abriendo las puertas Abre la otra también Si puedes Espérate Voy La trasera del cargo Ahí está A ver si así carga ahora el Ahí está Está cargando Perfecto Muy bien ¿Y el combustible está cargando? De momento no se mueve Vale ¿Le vamos a dar entonces a instant load Y que lo cargue el tiro? Sí O le damos a los tres a la vez A boarding cargo Y fue el... Y ya está A ver qué pasa Probamos Probamos a ver qué tal A ver Venga Vamos Empezamos por boarding, ¿vale? Boarding Cargo Vale, ahora sí que está cargando el combustible Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Muy bien Vale Vale Lo inerciales Vale Lo inerciales lo pusiste también Están hechos Ahora voy a cargar en la que me cede la ruta Ok O activada la... El área vigente Y... Vamos a cargar la ruta A ver si no da problemas Muy bien Vale Allí hicimos una provecilla Nos dio un poquillo... Eh... De problemas Vale Voy poniendo la altitud a... La altitud de transición ¿Vale? Vale Vale, me parece bien Bueno Bueno Le voy a poner el número de vuelo Que es... Vue... Easyjet Asimilamente Vale Vamos a volar a... Nivel de vuelo 3.0 Cero Vemos inerciales Ya tenemos cargada la ruta Perfecto ¿Ya has puesto la ruta? Sí La cargué automáticamente Con el... Guardé el archivo de la ruta En la carpeta Me la cargó automáticamente Así no tengo que ir paso por paso Escribiendo la aerovía El waypoint Muy bien Bueno Ahora va a colocar ya Para que ponga el ordenador Automáticamente las velocidades Sí Voy a mirar la... ¿Qué tal tenemos el...? Voy a poner un momentito de látice ¿Vale? Un momento Lema Echo Bravo Lema Airport Information Delta 1 5 0 0 Zulu Weather Wind 2 1 Niner Vale Vale No me ha cambiado Así que salimos por la 25 derecha Ok Bueno ya el configurador este del Airbus Ya fue el plan y lo podemos cerrar ¿No? Sí En principio ya debería estar cargado Voy a esperar de todas formas que termine de cargar todo Por si acaso Esto es la ley de Murphy Bueno Voy a mirar las salidas que tenemos del aeropuerto Las cartas Eh... Barcelona Bueno La salida te la habrá dado bien ya el PPF No No me la cargó Me cargó la ruta El primer waypoint Ah bueno Es que claro Yo es que como nunca cargo automáticamente Vale, vale Pues nada Pues... Claro Te la pongo aquí en un momento 25 derecha 25 25 derecha Vale Vale Gracias. Vale. Graus. Graus. 6 delta. Vale. Una salida sencilla. No, o sea, aquí me está saliendo Not Allowed en el este. Sí, tranquilo. Ah, vale, estás trasteándolo. Vale, vale. Estoy trasteando aquí, sí, sí. Vale. Vale, vamos a salir correcto, vale, está todo bien. No hay ninguna discontinuidad, ¿no? No, de momento no. Vamos a pasar por encima del borde de Villafranca. Vale, y ya luego ponemos la llegada. Sí, luego la ponemos ya a la llegada, perfecto. Vale. Performance, pues vamos a ir cuando la... Vale, Flash 2, 0 pelito. ¿Ya que estoy yo aquí? Dos. Sí, una. Vale. Ok, Flash 2. Ok. ¿142, 142, 146? ¿Te sale a ti lo mismo? No. ¿O te cambia? Me sale 119, 128, 130. Pues a mí me sale... Me parece que a ti te salen muy bajas, ¿eh? Sí, me salen unas subes muy bajas. Si no, no entiendo por qué. A mí me sale... A mí... A ver, espérate, que me acerque, porque ya sabes tú que yo veo menos que un gato callón. A ver, espérate, joder. V1, 142, Rotate, 142, V2, 146. A mí me salen muy bajitas. 1,19... No, no puedo decir eso. Esto sí que no entiendo por qué pasa, ¿eh? No sé. A mí... Yo... Ayer también, ¿eh? Ayer ocurrió lo mismo, sí. Bueno. La actitud de transición está bien. Igual tengo que esperar a que acabe de cargar todo el combustible y todo el cargo y el pasaje para que el avión calcule... Claro, para que calcule... Sí, la próxima... Sí, porque es probable que necesite el centro de gravedad y todo cambiará cuanto más combustible tenga, lógicamente. Efectivamente. Aunque parece que ya solo están cargando pasajeros, ya ha terminado el cargo y el fuel. Sí. Vale. He puesto el TICAS en... Vale, cuando acaba de cargar... Vale, ya cargó. Vale. Muy bien. Pues cuando tú me digas, prepara arriba y yo ya te doy... Te voy encendiendo el... El motor número 2. Yo creo que... Bueno, vamos a esperar a que termine todo. Vale, ya está el boarding terminado. Ya tenemos aquí los pasajeros, en teoría. Debería. Ya está en todo, y el que no, que se vaya lista a esperar al siguiente vuelo. Bueno, ahora luego, cuando estemos ya estabilizados, que ya tenemos el periodo automático y toda la pesca... Luego, ahora le voy a hacerle unas preguntillas del canal, cómo he conocido el canal y tal a Elix. Porque la verdad es que ni se lo pregunté. No. Pues ya nos pusimos a hablar directamente. Oye, ¿qué tal? Pues nada, me ha gustado el simulador y tal. Y ya. Sí, un frikismo de simulador, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. Bueno, pues... Pues podemos ir cerrando puertas. Vale, voy cerrando puertas. ¿Te parece bien? Sí. Podemos encender ya directamente la PU. Ok. Ponemos luz de vista ya. La PU. Bueno, pues... Te voy a poner un momentito lo de las puertas, que yo compruebe que se estén cerrando bien. Porque es que me reacciona un poquito más tarde. Quizás porque como estemos online, todo vaya un poquito más lentillo. Ok. Capitán, el cabrón está seguro. Todos los pasajeros están en la puerta. Vale. Vale. Perfecto, cerrado. Vale, ya te pongo el split. A ver, porque ahora esto no... Ahora. Tarda en racional, pero funciona. Ok. Ya habéis visto que ha puesto ya también el terrain. Pues cuando tú me digas... Vale. Eso activamos el... 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 Vale. El... 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 Dejamos todo lo que es... El... Dejamos todo lo que es... Ya el avión libre. Preparado, listo. Y... Acción. Vale, pues El parking break como de costumbre Por mucho que tal, lo tengo en off Vale, pues colócalo en on Porque si no tendremos un problema Mira, lo tengo yo en off Vale, ¿tú qué lo tienes ahora? En on Vale, pues yo tengo en off A ver ¿Lo tienes en on ahora? En off Vale, pues espérate, vamos a tener que ir Trasteándolo, ¿ahora? Ahora en off Vale, trastealo Houston, tenemos un problema Vale, ahora lo tengo en on ¿Lo tienes ahora en on? En on, sí Vale, perfecto Muy bien, pues cuando tú me digas Le doy para arrancar el número 2 Hay que hacer el pushback ¿Cómo lo quieres hacer? Con el mismo Con lo mismo del avión O quieres hacerlo con el GSX No sé si el GSX va a valer Pero tendremos que probarlo, ¿no? Vale, lo llamamos A ver Llámalo tú Lo llamo yo Bueno, el GSX es un programa Para el que no lo sepa Para, digamos, los distintos elementos de tierra Pushback, catering, refuel O sea, podemos hacer un montón de cosas con él Está genial Una de las mejores compras que he hecho Para el simulador La verdad que sí Merece la pena Yo, la verdad que yo al final Como siempre voy con bulla Al final siempre uso el pushback y tal Pero la verdad que está Es muy bueno Además está muy bien hecho Y lo actualizan bastante Sí, sí Y no da A mí Antes sí Alguna vez me ha dado un problemilla Pero es que no da ningún problema Está muy bien Tiene un montón de skins Hechas de distintas empresas Que llevan catering Que llevan también los servicios De distintas compañías Para que te hagan el pushback Para que te hagan lo que es La carga de pasajeros Las calerillas Incluso a ver si un día Hacemos un vuelo por la parte norte Ahora que llega el invierno Porque tiene también el servicio Para descongelarte las alas Sí Que eso Si un día estamos en un sitio Donde esté nevando O donde haga mal tiempo O sea, mal tiempo Que te haga frío Que se haya congelado las alas Pues te echan Hay un Que es un Supongo que sea una especie Como de alcohol O algún producto químico Que lo que te hace Es que derrite Todo el hielo de las alas Para que no tenga hielo las alas Claro, si no No se puede despegar No se puede volar Pues os recomendamos su compra La verdad que merece la pena Si voláis vuelos de este tipo Que sean vuelos comerciales Aviones grandes y tal Pues es una cosa que es bonita Otro día ya lo usaremos Haremos otro vídeo Con el i ¿Vale? A ver si Y ya pondremos el catering Y toda la pesca Primero vamos a ver Si él lo llama Y yo lo veo Vale, yo ya lo he llamado Lo he llamado Vale, pues Yo en principio No veo nada Vale, a ver que tal A ver que tal Esperemos que no Estamos probando Todo el tema De este sistema online O sea que Que bueno Vale, ya me dice Que tengo que Desactivar el parking brake A ver que tal Vale Comenzando el pushback Vale, perfecto Se mueve, ¿no? Sí, sí, sí Yo veo que se mueve Voy a ver si pongo Una vista externa Vale Lo que no veo Es el Veo que se mueve No veo el carrito ¿Vale? Vale Ok, perfecto Bueno, pero No, genial Genial Por lo menos si funciona Mira La próxima vez Lo llamas tú Que tú eres el que Estás grabando el vídeo Y mira Para que la gente lo vea Y tal Está genial Sí, la verdad Que está Que está muy chulo Muy chulo Muy chulo Vale Vamos a girar ahora A la izquierda ¿Vale? Vamos a girar el morro A la izquierda Vale Y ya podemos ir Encendiendo Vale Cuando tú me digas Cuando tú me digas Le enciendo el motor 2 Cuando usted quiera Caballero Pues vamos para adelante Motor 2 Bueno El GSX ya te deja Cuando haces el pushback Ya te deja automáticamente Alineado para Para la calle de rodaje O sea que no tienes que hacer Nada más Que esperar Que acabe Y listo Como veis Está moviendo ahí Perfectamente Bueno pues Hemos hecho el sistema Estamos haciendo con él Y el tema del avión este Porque bueno Tenía lo de la cabina compartida Y bueno Era curiosillo Y tal Otro día Haremos una prueba Con el multiplayer Compartiendo cabina Pero con el PMDG Con el Voy Que a mí el Voy Me gusta un poquito más Que este Vamos a ver El avión en sí Me gusta más Los Airbus Que los Voy Sinceramente Pero en simulación Este Pues bueno Está muy bien El cojonudo Porque está chulísimo Pero el otro Un poquito más Tiene más cositas que hacer Vale Pues cómo va el motor Está ya estabilizado Correcto Estabilizado Vale Pues Arranco motor 1 Vale Tengo yo aquí Un aviso En el panel Ahora Ya vale Vale Eso sería el segundo motor Vale Vale Parking brakes Vale Yo tengo una pequeña De sincronización Contigo Porque a mí me aparece El avión No me aparece Me aparece un poco inclinado Ya lo verán en el vídeo Sí No, no A mí también Ah, vale Perfecto Es problema de GSX Justamente en este aeropuerto Ok, vale A veces no se coloca del todo bien Pero bueno No paramos en un momento Sobre todo ya para el tema Ya con instaladores para preparar Aquí tenemos que hacer Y poniendo herramientas Para ponerlo Vale Ya tienes tú El parking brake El auto brake También puesto ¿No? Lo he puesto Correcto Estar segundo sable Sí Señor Vale Ok Vale Pues A ver si me funciona Todo el sistema Que puse yo Allí Bueno Funciona de aquella manera Vale Pues Pongo Eh Pa, 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 pa Pa, pa Vale Tenemos Flaps Dos Vale Vale Ya te los pongo El flaps a dos Además Lo voy a poner Con el este Espérate Que estaba mirando Otra cosilla Eh Si A ver si me funciona bien Vale Perfecto Flaps Dos Eh A ver Las luces de taxi A ver Que yo me acuerdo De esto Como iba Ok Perfecto Vale Pues Está todo correcto Tenemos Bueno A ver Esto lo hacemos Un poco Así a tiramillas Porque Bueno Esto va a ayudar A marcha Clips Y todo Pero bueno Más o menos Si Estamos Si lo que queremos Ahora mismo Es probar Eh Como va El multi La cabina compartida Porque hay que crear Vamos Un poquito Más liosillo De ponerlo Del tiempo En principio Va Parece que va Todo correcto Y Nada Pues cuando quiera Puede empezar a rodar Si Tienes bien Claro Por donde El rodaje Si no te lo indico yo No estamos rodando No estamos volando Ni en Ibao Ni en Ades Estamos a nuestra Vuela Pero tenemos que ir Ahora mismo Por La vía taxi 8 7 6 Hasta llegar a Este 3 Hasta el punto de espera De la 25R El Zulu 3 So 5 4 Vale Vale Lo que pasa es que si vamos a la 25R Nos hemos puesto Al revés No No Está bien Fíjate Estamos al revés Fíjate de un gallego Hombre Bueno Bueno Yo me fío de ti Pero bueno Yo me fío de ti Vale Vamos a ver si Llegamos a buen puerto A ver Pero Vale 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 Si puedes salir por aquí Ahora a la izquierda ¿No? Si si Ahora salimos por aquí Ok Voy a colocar un momentito la cámara Bueno Se está haciendo de noche Bueno No hay nubes Está el cielo Perfecto Para volar Vale Pues perfecto Es por aquí Ok Exactamente Tengo teniendo un poco de problemas Con el tema del throttle Que no me acaba de funcionar correctamente Pero Bueno ¿Tú que tenías? El X-52 El 55 El X-55 Ok O sea Si quieres Otro día ya vemos Como A ver si a través del F-Suite Lo puedes Tener más Es que este avión El throttle Un poco De aquella manera Tengo una furgoneta De servicios portuarios Macho Delante nuestra Yo eso no la veo Bueno También decirle a la gente Que Que ayer Creo que salió a la venta El El Dach 8 El 400 La edición Pro Que Entre otras cosas También permite Lo de Compartir cabina Si está muy bien Tengo muchas ganas De probarlo Madre mía Tengo un servicio Aeroportuario Que nos está atravesando Menos mal Que no tiene Colisión con eso Menos mal Bueno Por aquí Perfecto Vale Vale Ya lo tienes puesto Si Vale Muy bien No La verdad es que Para ser antigua El aeroporto de Barcelona Está bien hecho Si Si Además Da muchísimo menos Problemas que el de Madrid El de Madrid Tienes que arreglarle Cosas con Vector El de Madrid Tienes que A mi En una pista Me sale un edificio Un cangaz Me sale No me acuerdo en cual Creo que en la 36 De izquierda Me sale un edificio Vamos No tiene colisión Pero bueno Vale ¿Puedes poner la página De los controles de vuelo A ver si funcionan todos Perfectamente Porque no los hemos probado Ok A ver Si yo No sé cuál es Vale Este es el de la wheel Este es el de las ruedas Fly control Fly control Si pero Ahí Ahora que no lo veía Ahora Ahí está Ya lo tienes Radar Perfecto Ok Ok Todo correcto Bueno pues Salimos Aunque yo quiera Aunque yo quiera mover El avión El comandante Es el que lo Es el que lo lleva Todo Obviamente Yo solo puedo manejar Ni la palanca de gases Ni 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 el control Del Del avión Así es que Vale Vale Pues Muy bien Eh ¿Puedo pongo el Ticas? Si ahora pongo el Ticas Voy a poner las luces De De Landing Ok Estrobos Vale Vale Pues ahora me muevo Es que Eh He tenido que cambiar Toda la configuración De 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 las vistas Para poner Para poder Llevar esto En este avión Porque Tengo puesto El Joke Y todavía Pues ya sabéis Que el Joke Pues tiene Muy bien Bueno Pues vamos Para allá Muy bien Pues yo lo que voy a hacer Es poner ahora Una vista Externa Vale Como el que lo va a llevar Yo aquí Ahora mismo No voy a hacer nada De momento Hasta que Tengo una chispa en el aire Que quite ya el tren Cuando él me diga Pues Otro área Haremos ya Checklist Intentaremos hacer una checklist Donde cada uno Tenga una función La función que tiene que tener Que la tendremos que personalizar Un poquito Pero eso necesitamos tiempo Y lo que queremos Ahora mismo Es probar Tengo la luz Encendida al aeropuerto Por lo tanto Se va a ver muy chulo Vale Pues Estamos enviados En pista Con el sol de frente Preparado Cuando despegue Pues venga Vamos allá Ahí está Con una vista interna Ya verá Ya luego lo verá En el vídeo Ayer nos dio Último una pruebecilla Nos dio algunos problemas Así que Si no llegamos Si no hay salvo La culpa es vuestra Siempre que busco un culpable Vale Pues ya estoy otra vez Dentro de cabina Vale Espiernudos Perfecto Y a ver si me va A ver si Es que no sé Si esto lo canta Ahora No lo sé No lo sé No lo sé En teoría No lo canta No lo canta Sería V1 V2 Si no lo canto No lo canto Bueno vale Pues Tren arriba Arriba Si Si me hace caso esto Porque no me hace caso Ahora Ahí está A este caso Perfecto Que vistas De Barcelona Vale De momento Vamos al manual Ok Ahora le bajo Un poquito Como tú me digas Ya te quito Flaps Creo que he quitado Sí Quítale un puntillo Así Ok Vale Bueno Ya puedes activar El piloto automático Cuando quieras Vale Te quito Segundo punto De flaps Ya Vale Vale A ver Vale Pues Como tú me digas Te pongo el piloto automático Como tú me digas Cuando quieras Vale Hay que mirarlo Del régimen de ascenso De este avión Porque no está Muy bien hecho Es que hubo demasiado De aquí Trabajando un pequeño Aquí en 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 Tiene Tiene Cosas Un poco Otra A ver A 6000 Pies Pondremos El PNH Ya en Standard Y a los 10.000 Pies Quitaremos La luz De Atarrizaje Y ya En Principio Pues Debería Debería estar Todo Bien Tenemos Los Spoilers Desarmados Debería Debería estar Debería estar A la derecha Debería estar Podería estar . Debería estar Pero Tenemos tiempo magnífico hoy, muy bien pues a ver que yo ya me voy a poner dentro, ya llegamos a 6.000 pies pues ya ponemos en esta del QNH. Vale, el ahora está tocando el vertical speed, lo está poniendo out manual para ir controlando el rendimiento de acceso. Y bueno, pues ahora cuando lleguemos ya un poquito más, tampoco vamos a esperar llegar a los 30.000 pies, aunque no sea tan muy largo, pues ya cortaremos el vídeo. Y llegaremos luego ya un poquito antes del topo DC, 15 millitas antes, o sea, como haremos el topo DC en una chispilla antes, ¿no? Sí, sí. De lo que nos marque siempre, yo solía hacerlo cuando lo volaba hasta bien, lo pasé a paso, 7, 8 millas antes, para que no se fuese bajo. Pues si no le está pidiendo el foil a cada dos por tres y tal. Igual pasa en el PMDG también, ¿eh? También. El PMDG a veces... Claro, 10.000 pies ya... Vamos a esperar a que lleguemos un poquito ya. Oye, mirando el tema de... Bueno, vamos a hacer una ruta, vamos a pasar por Bilbao, pasar por Asturias... Habla, habla mal, habla mal, que no se te escucho apenas y no se va a escuchar aquí. A ver, espérate, voy a bajar mal el volumen, voy a ponerle... Lo voy a arreglar rápido. Ahora, habla. Vale, nada, decía que vamos a ir directamente a Bilbao, ¿vale? Pasaremos por Bilbao, la costa norte de... por Asturias, y bajaremos al llegar al aeropuerto de Asturias, giraremos hasta... a ir al aeropuerto de Santiago, ¿vale? Ya en descenso y ya... A ver qué tal, una ruta muy bonita, muy bonita, de verdad. Así que, bueno, pues cuando queráis, ya sabéis. Lo avisáis en el canal y ya está, aviséis aquí a Pureta y, bueno... Hacemos un huelecillo ahí varios. Exactamente, exactamente. Bueno, pues ya llegamos a los 10.000 pies, prácticamente. Así que ya las luces de aterrizaje las quitamos. Y en principio, si no... A ver, un momentito. ¿Has puesto el motor meteorológico? Sí, lo he puesto, sí. Vale, pues como bueno, no tenemos nada. Si vemos que tenemos alguna inclemencia o que nos va a pasar algo extraño... Pues volverá a darle a grabar. Y bueno, en principio, pues... Pues ya os digo que... Vamos a ir siguiendo el ascenso. Ya estamos más de 10.000 pies. Esto ahora mismo ya... En principio, yo solo tenemos que estar un poco atento aquí a... A cómo va... Eh... Cómo va todo. Y... Voy a tocar un momento y una cosilla aquí en el rango, ¿vale? Eh... Muy bien. Bueno, pues... Eh... Voy a parar ahora y... Y ahora luego, pues... Seguimos grabando. Así que que ahora luego... Luego volvemos... Con... Seguimos con el vídeo. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues... Otra vez estamos aquí en... Ya en... Ya hemos llegado al... A nuestra velocidad, a nuestra actitud de crucero. Y bueno, en principio es que... Eh... El al cargar el... El plan de vuelo automáticamente... Eh... A mí, pues... No me aparece el pánico. Pero bueno, es una cosa que... Ya sabemos para la próxima. Entonces es que... Que... Que nada. Bueno Eli, y... Y... Y ahora voy a quitar esto porque si no... Para que te escuche bien. Porque con el motor, aunque lo tenga el mínimo. ¿Cómo conociste el canal y esas cosas? Bueno... Pues... Como cualquiera... Que le guste la simulación. Pues... Vas a YouTube. Consultas un canal. Ves a una persona que... Bueno... Un señor un poco como tal. Y bueno... De casualidad lo encontré. Buscando... ¿Qué fue? Si no me equivoco... Fue buscando un vídeo de un 737. Si no me equivoco. Y... No sé... Me... Me llamó la atención el canal. Y bueno... Como... Como explicabas en... A la gente, ¿no? Muy... Muy natural. Y muy normal. Y bueno... Es que... Muy bien. Y... Y no sé... Decidí... Me llamó la atención el tema del... Del... Poder ir con una persona. Hacer un vuelo en compañía. Estaría muy bien. Y bueno... Te envíe un correo y mira tú. Aquí estamos. Muy bien. Volando. Pues sí... Pues, pues... Eli... Ha hecho el... El cambio del 2.5 al 3. y creo que está bastante contento del cambio, porque más que nada por el tema del rendimiento del equipo tuyo, ¿no, Eli? Sí, a ver, yo tengo un equipo, bueno, no es un equipo profesional, pero bueno, está medio montado y un procesador es un i5 y la gráfica es una 750 GTX con 8 GB de RAM, no es una cosa exagerada, pero bueno, la verdad es que el cambio del 2 al 3 lo he notado, lo he notado mucho en rendimiento, en todo, en general, más que todo en el rendimiento del juego, como aprovecha el tema de la memoria y la verdad es que estoy muy, muy contento con ello, o sea, la gente que lo tenga el 2.5, que se anime, que formate el ordenador o que haga lo que quiera, pero que lo instale el 3 porque en realidad merece la pena. Vamos a ver, si, si, yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero vamos a ver, si los que tenéis 2.5 os va bien, no gastéis el dinero en el 3 porque no merece la pena. Ahora, si tenéis un i7, si tenéis una tarjeta gráfica potente, os va bien, no hagáis el cambio porque no merece la pena. Los que saís de FSX y estéis pensando en pasar a Prepar, directamente obviamente ya pasará la versión, comprar la versión 3, la Academic, que es la más baratita, y veréis, vamos, ya prácticamente todo, ¿verdad Eli?, ya todas las casas ya tienen sus instaladores para la versión 3, al principio obviamente pasaron un par de semanas, tres semanas, pero en un mes y medio que lleva desde que salió el 30 de septiembre, si no recuerdo mal, ya hay todo, y los que hay antiguos están sacando ya, de muchos están sacando ya los instaladores, los que veníamos de 2.5 al pasar 3, este me pide que si quiere un café, échale un chorrón de coña, y nada, pues que, vamos a ver, que diferencias hay, que todo depende mucho del equipo que tengáis, hasta que punto os guste la simulación y os guste la simulación aérea en este caso. Si tenéis un equipo potente y venís de FSX, hay gente muy de FSX, yo conozco, también conozco mucha gente que sigue con el FS9 y el 2004 y están encantados y no lo quieren cambiar por nada, pues bueno, pues porque para los equipos que tienen y le va un rendimiento, le va estupendamente, pues oye, pues me parece bien, pero el cambio gráfico, el cambio de transiciones de luces y todo, como podéis ver ahora, ahora está anocheciendo, Eli también, a ti también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues tenemos la misma hora. Las luces, cómo se ven, los escenarios de Orbit, también os recomiendo. A ver si también os animo a que participéis, a ver la página web, que ya lo puse para que la gente no haga falta registrarse, porque era un poco lioso, lo tenía puesto de una manera que era un follón, registrarse, y ya hace falta más que nada para las cosas nuevas que se quieran poner. Yo quiero hacer en diciembre, pues ya diciembre tenemos la vuelta a la esquina, antes de final de año, quiero hacer un top 10 de los addons que a mí personalmente más me gustan del Prepar, que casi son iguales que los de FSX o los de FSX Steam y tal, son prácticamente todos, valen para todo. Y quiero hacer una especie de ranking, quiero hacer así un vídeo con una videoanimación así chula y tal, y bueno, a ver si hago también un artículo o una votación. ¿Te parece bien hacer otra votación también para que la gente ponga una serie de los addons así más conocidos y tal, y que la gente vote lo que considere que sea más... puede estar bien, ¿no? Y podemos hacer, pues para final de año podemos hacer, pues como un top 10, o hacerlo un top 3, por ejemplo, top 3 de escenario, o top 5 de escenario, de aeropuerto, de utilidades, de herramientas, y bueno, pues de todas formas ya, a ver si, estoy a ver si convenzo ya él y también, los dos somos muy poco partidarios de IVAO porque hemos tenido experiencias no muy buenas, pero a mí dentro de en breve estoy haciendo un curso de VFR y no me va a quedar más remedio que hacerlo por IVAO, y haré algún vídeo, sí, porque sé que en IVA también dan problemas, ponen pegas para hacer vídeos y tal, son, bueno, me voy a callar, y haré un pequeño vídeo tutorial para la gente y oye, pues a ver si nos animamos también, a ver si convenzo a él y también, y hacemos cosas, quiero preparar cuando termine el curso, y termine porque el curso me queda bastante porque tengo que hacer luego una ruta de 20 etapas y tal, y luego quiero hacer una ruta por Inglaterra en VFR, a ver si él y ya me dijo también una web que vio donde venía, había una gente que había preparado unas rutas muy chulas, ¿no? Sí, sí, perfectamente, además muy bien explicadas y genial, además te dicen qué aeropuerto necesitas y bueno, el avión a gusto de cada uno, pero bueno, este chico creo que lo hizo con una Baron o con una Comanche de A2A, no recuerdo exactamente, pero muy bien. Tú también tienes la Comanche, o sea que con la Comanche podemos hacerla también, incluso yo estoy esperando al Black Friday, a ver si sale, creo que el día 27, el jueves, el último jueves de mes es Acción de Gracia en Estados Unidos, pues al día siguiente, el viernes, el último viernes de mes es el Black Friday, que ya en España se ha institucionado hace ya 4 o 5 años también, a ver si salen ofertas y si sale una buena oferta del Q400 Pro, me lo compraré porque ese para mí, ese avión a mí me encanta, más que los aviones es un turbohélice, el Dash 400, tú tienes la versión Pilot y o podéis ampliarla a la Pro, ¿no? Sí, 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 si habéis comprado la versión Pilot, yo por ejemplo la compré en Simmarket, ¿no? Sí, no me equivoco, y entráis en vuestra cuenta y automáticamente le dais a comprar a la nueva versión de la Pro y ya os aparece, en vez de aparecer 72 euros que cuesta, os aparece solo 25, ¿vale? Pagáis la diferencia del Pilot al Pro, ¿vale? O sea que merece la pena, merece mucho la pena. Y si no, os vais directamente a la página de Majestic Software, que es el que hace el avión y ahí os informa de todo, precios, cómo es el avión, qué trae y, bueno, las distintas páginas donde lo podéis comprar. Exactamente. Hay cuatro o cinco distintas, pero bueno, es el mismo precio en todo eso. Exactamente, ahí os ha informado. A ver, esperar, yo si viese que anuncian algún tipo de oferta, acaba de salir ayer al mercado. Y si veo que sale algo, yo pues lo anunciaré en el canal. De todas formas, también otra cosa que quiero hacer, a ver, Eli, a ver qué te parece a ti, de cara a diciembre, de cara ya a terminar el año, es quedar con suscriptores, con la gente que quiera participar, si hay interés o no, ya daré yo un canal, como estamos ahora en TeamSpeak, él y yo, por si quieren hacer preguntas, cuestiones, ¿vale? Que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Pues oye, pues mira, a mí me pasa esto con esto, tengo este problema con esto. Yo, obviamente, no me preguntéis, oye, ¿dónde me descargo tal? Porque eso, pues, para eso estás en Google, si lo queréis, pero si te hay algún problema con algo, con, mira, por ejemplo, Eli, a ti te ha valido mucho el tema de los shaders, ¿verdad? Para el tema de las texturas, ¿verdad? Ah, sí, 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 genial, genial. Es un programita muy, muy pequeñito que lo ejecutáis y os elimina todo tipo de shaders que podéis tener en las carpetas de simulador, porque el simulador lo que hace es cargar cada vez que arrancáis el simulador, os carga una serie de texturas y de sombras y de shaders que solo usáis quizá vez, y luego se os mantienen almacenadas. Eso al fin y al cabo se va acumulando, 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 y viene muy bien para equipos como el mío, con poco rendimiento, le pasáis el shader antes de iniciar el vuelo, instaláis las texturas de Rex o de las que tengáis, para el giga y tal, y adelante, y os va a ir genial. Es un programita, yo no sé si pesará un K, como mucho. Sí, eso yo vi más o menos cómo iba y lo modifiqué en un TXT y lo convertí en un BAT. O sea que, yo haré, a ver si hago un vídeo, si este fin de semana puedo, hago un vídeo pequeñito y lo pondré en el Dropbox para que la gente que lo quiera, a ver si puedo solucionar, lo dejaré puesto, lo dejaré puesto ya todo en castellano y que no ejecute, porque como me da problema la ruta, cada uno lo va a tener en una ruta, ¿vale? Lo que sí va a estar en el mismo sitio va a ser la ruta del shader, eso sí, pues que os limpie los shaders cada vez que, bueno, eso es conveniente sobre todo cuando usáis mucho el, cuando cambiáis texturas, las texturas se van acumulando al final y al postre, ¿no? De cuando cambiáis también mucho las texturas con el 3-4 y tal, y eso lo que hace es que se van acumulando y se van acumulando, se van acumulando a lo largo del tiempo y te va haciendo que eso cada vez pese más y el rendimiento pues lo vaya notando. Esto es lo que hace es limpiártelas y cada vez que reinicies, que una vez que las borres y arranques el Prepar, pues te las cargas desde cero las que en ese momento necesites. Y si no tenéis problemas de rendimiento, va un poquillo así y tal, pues con eso os vais bastante, yo creo que bastante mejor. Así que, bueno, que a Eli le ha servido bastante, o sea que yo me alegro porque, porque la verdad que te da pena, ¿no? Y dices, jo, que vaya, estoy aquí haciendo esto tal y me voy a tener que coger, cambiar equipo y tal, pues al final es un gasto tremendo porque ya sabéis que este juego, este simulador, bueno, este simulador, pues lo que requiere es mucho microprocesador. La tarjeta gráfica no la aprovecha tal como debería, aunque cada vez sí es cierto que va bastante mejor. Yo he notado un cambio muy grande del 2.5 al 3, lo que más cambio he notado es a la hora del tema de la memoria, del famoso BAT, del tema de que va liberando memoria conforme ya has dejado escenario atrás y eso pues yo creo que en el rendimiento pues se está notando. Sí, el tanto, el tanto. Pero bueno, tenéis un vídeo explicativo en el canal de Cureta, que ahí os explica bien cómo está el tema del OCEA digital y la configuración, así que consultadlo que está muy bien. Exacto, ahí está, ahí está todo. Y bueno, y a ver si, cómo va el tema de la Dash, a ver si sacan una oferta, señores, sacan una oferta de la versión Pro que está muy cara, que si no recuerdo más está nada más y nada menos que el 76 euros. Bueno, si no recuerdo más, pues a ver si sacan una ofertilla y es, es, es avión para mí es una, además tiene los sonidos, es una maravilla de avión, es un poco coñacete, no es fácil ya manejarlo, sobre todo, no que sea coñacete, es como todo, ¿no? Es un poquito más complejo y la FMC es un poco distinta a la que estamos acostumbrados, pero bueno, tampoco tiene nada del otro mundo, pero que tiene su miguilla ese avión y para hacer cabinas compartidas yo creo que puede estar bastante chulo, creo. Sí, habría que probarlo, yo cuando quieras, cuando lo tengas, ya sabes. Tú ya te vas a animar a cogerte la Pro más adelante, ¿no? Yo, sí, cuando tú te pilles la versión Pro, yo me compro la otra, que para mí 25 euros, bueno, dinero, pero merece la Pro. Sí, es dinero, pero ya tienes la Pilot y claro, ya con la Pilot, pues ya por un poquito más ya tienes la Pro. A ver si, si, pues tú sabes exactamente las diferencias que hay entre la, la, bueno, creo recordar que tenía un HUD, ¿no? Sí, el HUD como el del PMDG, es muy parecido. El HUD como similar al del PMDG, al del... Han mejorado, el del ZP37, efectivamente, han mejorado un poco el tema del sonido, que estaba un poco... no estaba mal hecho, pero fallado en algunas cosas. Bueno, lo han mejorado, lo han pulido un poco. ¿Qué más? Han mejorado un poco la cabina, el radar meteorológico... Sí, eso, el radar meteorológico... Cierto, 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 efectivamente. Algo del radar meteorológico también leí. El FMC lo han cambiado algo también, han mejorado unos parámetros que tenían mal, la UVNAP, que no funcionaba demasiado bien. Sí, cierto, cierto, que en algún vídeo vi yo que algún problemilla daba con la UVNAP, que es un mal endémico de muchos aviones simulados, el tema de la UVNAP. Sí, porque en el Majestic, en el DAS-8, la UVNAP, la velocidad la controlas con el throttle. O sea, el avión no te controla la velocidad de descenso. Y vale, tú me pones el UVNAP, desciende, pero la velocidad la tienes que controlar tú. Y es un detallazo hacerlo, porque tienes que estar más atento, no es como en aviones de este tipo que descienden automáticamente, controlan ellos la velocidad. Es distinto, y ha mejorado, ha mejorado bastante. Por lo que he leído, ha mejorado, así que hay que probarlo y a ver qué tal. Muy bien, muy bien. Pues estamos cerca de... Estamos... Es que yo, claro, estoy un poco perdido. Estamos cerca de Vitoria, ¿no? Estamos ahora mismo, sí, el punto Cegame, exactamente, no sé dónde es, pero estamos... Exactamente. A 32 millas de Bilbao, exactamente. A 32, sí, estamos dirigiéndonos ya a Bilbao. De Bilbao ya iremos ya totalmente por la costa, por Santander y tal. Así que, bueno, vamos a hacer ya una pausa aquí y luego continuamos. Así que, hasta ahora... Pues nada, aquí estamos de nuevo aquí con Eli. Y estamos ya a... Yo es que no veo, porque claro, como no hemos cargado todos los datos, pero estamos a 15 millas y a lo que vendo de... O a menos ya estaremos. De topos de Cegame. Y después, pues mira, para que no nos pase lo de ayer tendríamos que verlo. Si quieres, full flaps solo te voy a poner. Si vamos muy bien de velocidad, te la voy a poner justo, justo antes de tomar de que toque tierra. ¿Te parece bien? Me parece correcto, vale. Para que no pase lo de ayer. Y si no, ni lo pongo, ¿vale? Vale. Lo voy a dejar justo antes de full flaps. Vale. Vale, tenemos una velocidad de aproximación de 135 nudos, ¿vale? O ayer. Así que, bueno, pues estamos a, nada, 10 millas del descenso. Así que vamos a empezar a darle aquí... Vamos a ponerlo a más 10 millas del descenso. Y... Bueno, empezamos el 2, Juan, son tantos. Ok. Voy a ir mirando el metal de, si te parece bien, de Santiago. De Santiago, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno. Bueno, tenemos un poco unas pequeñas turbulencias. Sí, ya, ya. Porque la verdad es que hay una velocidad de viento de unos 50 nudos. Para el avión un poquito apretado. Muy bien. A ver, que vea yo. 344 nudos. Vale, no... A 220, ¿vale? Dirección 224 nudos. 20... Vale, tenemos un poquito... De nubes a... 1800 pies. Ah, pero nada. ¿Vale? No son nada. Y el QNH en 1032 y no va a haber cambio significativo. O sea que prácticamente ya no vale. 1032 es el QNH, ¿vale? Vale, perfecto. Acuerdo nudo, 19, 220... 20, 260... Vale, variable... Vale, buena visibilidad... Vale, vamos a tener un poco... Una chispilla nube, pero vamos, que no son... No son ni densas siquiera. Bueno, voy a mirar por la ventana. Que aquí... Lo que más que también se tiene un poquillo cubierto, pero... Está bien. Así que... Vamos allá. Bueno, pues... Un... Vale. Que se me desconecta. Pues no el joystick, es mío ese... El Yoke. Sí. Pero... Vale. No, es... Si es por el Yoke, pero porque... A ver. No, ya me he quedado todavía mismo en vista. Pero... Lo prometo que lo arreglaré. El problema es que es que no puedo usar... Ahora sí. Tú ves como ahora sí lo voy a poder hacer. Ahora sí. Es que es un USB delantero. Porque el cable que viene es muy corto. Y solo tengo un alargador que lo tengo usado para los pedales. Que me lo podía haber quitado de en medio los pedales. O... Ni haberlo quitado. Porque... Como no lo iba a usar en este vuelo. Vale. Pero bueno. Es caso que ya me puedo mover... Por la cabeza. Siempre me ha dado problema ese USB. Sabes que es un USB frontal de estos que hay arriba. Sí. Y creo que cualquier movimiento hace que no conecte bien, ¿sabes? Es un poco, puñete. Tú de otra forma... Me avisas si hay que poner spoiler por si yo no lo viese al tener la configuración. Sí, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vale. Bueno, descendiendo bastante bien. Vale. 24.000 pies. Sí, siempre toco un catarro el pobre piloto, ¿eh? Sí, sí. Tiene un gripazo que no ve. A ver si puedo poner para que lo vea la gente. Ah, ya tengo las lucecitas, ya de todo, ya puestos, ya me he entendido. ¿Las luces de qué? De las carreteras y todo. Ah, el light and by the lucho. A mí de momento no. Pero bueno. Un poco le falta. ¿Sabías que en el PMDG se puede poner la radio comercial? Para escuchar por la radio. Vaya, a ver. Sí, ahí hay un... Soy una chica. Soy Maripiti. 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 Qué bonito es la pintura de esta vez. Tengo una pintura que es gratuita. A ver si te la paso, Elin. Para el PMDG de Red Bull, ¿sabes? Del equipo Red Bull de Fórmula 1. Muy guapa. Mola, mola, mola. Ya te la... La encontré un día y muy bien. La verdad que... Ayunas mucho. La verdad es que me encantaría aprender a... A hacer un repaint o algo. Me encantaría. Estoy bastante malo con el Photoshop, pero bueno. Yo que... Mira, para hacer temas de la intro y tal, que las tengo hechas con After Effects y tal. Y yo soy malo, no lo siente. Me ha costado 10 de ayuda y muchas cosas. Son cosas que tienes que... Están ya como predefinidas que tal. Pero es un mundo, ¿sabes? Y la verdad es que me gustaría hacer uno con el canal o algo, ¿sabes? Que ponga pureta jugón, vámonos, algo de eso. Sí, sí, claro. Con la web, con el blog y tal, estaría bien. Muy bien. Pues bueno, yo animo a si hay algún suscriptor que controle el tema de las repaint, que bueno, que comente y que... Oye, pues sí, exactamente. Ya sabéis, en la página web, porcentajuego.com, ahí os podéis poner con el contacto. O aquí por el canal, por el vídeo, en cualquier comentario. Sí, si hay alguien que sepa hacer repaint, podemos hacer uno de los guapos del canal. Y... Y a ver si más adelante, pues... O alguien que controle mucho Ibao, que nos quiera hacer... Yo lo voy a aprender en el curso. Bueno, lo voy a aprender. Yo manejaba ante Ibao hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ya me salí por... Cosa que pasa que Ibao, que es un poco rarilla. Pero, bueno, pues... Y además hice arte fake. Y pero si hay quien controle, nos quedamos avanzados, pues venga. Y... Y así hacemos, yo qué sé, hacemos una rutecilla también. A ver si también la gente se anima. Yo sé que a la gente le gustan más los vuelos de aviones comerciales y tal. Pero el VFR es una pasada. Y... Y haremos alguna rutilla. Eli, ya se ajusta seguro. Ya lo comento yo. Seguro. Además. Además que vamos haciendo un día una ruta VFR, otro día hacemos un vuelo VFR, otro... El próximo día a ver si hacemos... Hacemos un testeo primero y grabamos luego hacemos algo con el TMDG. Mm-hmm. Por supuesto, sí, pues sí... Si me... Si tengo el... El DAS-8, ese avión sí que le daremos bastante caña porque me parece una pasada. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y mira que no estaría bien hacer la ruta de Inglaterra. Con dos, tres, cuatro personas en el multiplayer, o cuatro, estaría genial. 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 O directamente la podemos hacer por IVAM. Pues también. Porque yo, por ejemplo, yo puedo hacer de host, podemos quedar tres o cuatro, yo creo que no hay problema. Yo puedo tirar de tres o cuatro conexiones sin P. Siempre y cuando tengáis una conexión un poco decente porque vais directo al conectado a mi IP de ordenador. Yo creo que con seis megas ya va a haber. El próximo día haremos, si te parece, pero no sé, podemos hacer algo con la Comanche. Aunque en realidad yo estoy volando más ahora la 182, la CERN, porque es con lo que tengo que hacerlo a todos, el ejercicio y todo eso, pero vamos, la, es una, es una perquería. Y además es una avioneta, a mí, en cuestión de avioneta y eso, como A2A, ninguno. ¿Cuánto estamos? Porque estamos aquí de chanchara a 14 minutos. Ya estoy controlando ya que no puedo. Es que yo tengo que hacer. Tengo que hacer esto para verlo todo bien, pero si no, y te digo que yo no lo tengo puesto en un monitor, tengo que una parte de cinco. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vamos aproximándonos ya del aeropuerto de Santiago. Luego, y bueno, fue todo correcto, a ver si no la liamos. Vamos bien de velocidad, ¿no? Todavía no, si no, a partir de 1000 bajaremos ya de 250, supongo. Sí. Supongo. Vamos. Y hacía un montón que no volaba extravión, meses, te puedo decir, no sé, pues, como jode, abril o cosas así. Sí. Yo desde que pillé el PMDG dejé de volar el A320 porque la verdad es que la diferencia es brutal y, y bueno, ahora estábamos centrado. Este tampoco está con este. Está bien, está muy bien, pero bueno. Lo único que esté, pues, eso todo es más automatizado. Pues, a ver, yo estoy un poco... Vamos a hacer una vuestecilla extrañilla para hacer la toma. Vamos a entrar por la 17, ¿no? Sí, por la pista 17 del aeropuerto. Vale, ahora comprobaré la frecuencia, 110-30, 3.800 pies, se captura la ILS. A ver, ¿dónde se? Bueno, yo es que no sé si lo voy a poder mirar. No sé si me aparecerá. ¿Has activado tú ya todo lo que es el ascenso y todo eso? El approach lo pondrás más adelante, ¿no? Sí, lo pondré más adelante. 110-30, sí, ahí lo tienes puesto. OK. Perfecto, 169, correcto. Ya todo. Vale, pues, 9. Un poco de suerte llegamos y todo. Sí, aterrizamos y todo, Gonzalo si salvo. Venga, te fijaba vosotros lo que aporta. Bueno, ya podemos poner el PNH, que era 1032, ¿no? Sí. Madre mía, ¿cómo se me mueve tanto el avión que no atiro? Madre mía, ¿lo pongo en el sistema americano en vez de estos pascales? Sí. A ver, venga, hombre, no tengo tortillas, cojones. Madre mía, vale, pues siendo las luces de aterrizaje, ¿no? Sí. Vale, pues le pongo. Me cuesta un montón moverme ahora con esto, porque claro. Ok, luces encendidas. Vamos a poner el logo también para que sepa que llegamos nosotros, que es un gromo chulo de... Ok. Bueno, no está pidiendo spoiler ni nada, ¿no? No, de momento vamos bien de velocidad. Vale, yo ya te digo, pero todo regular es. Bueno, veo unas nubes ahí encima del aeropuerto. Sí, ya te lo dije, que había una que era... Uno. Vale. Tenemos el aeropuerto a la izquierda ya. Bueno, sí. Ya hemos puesto... Bueno, todavía estamos en... No estamos en... En 6.000 pies. Ya hemos puesto en 4LH. Ya está. Puesto está. Voy a bajar al... 3.500. Ok. Ahora, aquí tenemos que bajar a 2.20, que tenemos una restricción de velocidad. Vale. Debajo sobre a 2.15, más o menos. Vale. Está pidiendo... Spoiler, ¿eh? Vale. De momento no. Ya estamos en 2.20. Ok. Vale. Pues... Los spoilers y los fieles. No me van. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Pues... Ya, pero eso es porque se me ha... Se me ha desconectado el S antes y... Bueno, en fin, pues ya sabes. Bueno, voy a activar el approach. Lo voy a tener que hacer todo. Vale. 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 En caso de frustrada... En caso de frustrada... No, no, no. Eh... Tenemos que seguir rumbo de pista... Directos al borde... Santiago. O sea, dar la vuelta, girar... A unas 8 millas del borde... En un giro. En dirección al borde de Santiago... Y volver a hacer la próxima. Bueno. A ver. A ver qué pasa. Voy a bajar un poquito la velocidad... Aquí a 180. Sí. Baja ya a 180, sí. Un poquito... La caos. Vale. Ya le puedo meter un puntito de flaps. Vamos. Vale. Te lo tengo que hacer... Te lo tengo que hacer a mano, eh. Porque no... Porque no... Si no lo hago, yo que tengo el joystick, no te preocupes. No me funciona. ¿Eh? Esto no sé por qué. Ahí está. Se me ve todo... Veo la cabina un poquito oscurita. No, yo de momento... Bien. Es... Muy bien. Vale, perfecto, ponemos ahí el aeropuerto delante a la derecha, las dos son juntos más o menos, y ahora vamos directos a enganchar a la ILS, vale, tenemos el localizador ya, así que vamos a bajar la velocidad un poco, 160, ¿Qué velocidad está ahora? A ver si, bueno, no sé, no creo que coincidan con las mías. Unos 135, 133. Vale, tenemos... Vale, ya la debería... ¿Está localizado ya? ¿La ha sido así, no? Sí, ya está enganchado, a ver si enganchamos el GS, y abajo. Ok. Y para abajo. Ya estamos carados con pistas prácticamente. Vale, ya si quieres, te bajo otro punto de flaps. Vale. Yo creo que vamos a hacerlo como con 3, ¿eh? No vamos a ponerlo ni full siquiera. Vale, tenemos GS, perfecto. Ok. Vale. Eh, autobrake, vamos a ponerlo en medio. Armamos spoilers. Ok. Y quitamos ya, ponemos el... Tren. Ponemos el terren, por si acaso. Ya lo he puesto. 2500. Venga, te bajo el tren. Ok. Tren. 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 Aquí nos pide flash full el cacharro. Flash full todo voy a poner hasta el final de esto. Es que allá hacía unas cosas extrañas, no sé si es por el tema de la cabina compartida, se caía como mucho y yo le metería más de 135, yo no, eso lo veo muy bajito. ¿Tú crees? Sí, ponlo a 140, 139 por ahí. Me gusta, me gusta ponerte presiado, presiado, presiado. Siempre, siempre, siempre. Presiado, presiado. Bueno. Bueno, yo voy con la esta puesta como lo que quieras. Vale. Todo correcto. Autobrake, meta, ya has puesto tú en medio. Ok. A ver si no me hace lo de ayer del... Hay que poner los flash full, ¿eh? Ayer nos hizo una cosa muy rara. Sí, muy rara. Muy rara. Yo no voy a esperar última hora hasta para ponerte flash full, ¿vale? Speed, 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 speed. ¿No ves? Esto fue lo que me hizo ayer, me marca speed, speed. Bueno. No, pero... One thousand. One thousand. Cuando tú me digas, te... Vale. Te quito el autotrottle y te quito todo. Ok. Primero te quito el autotrottle y después el piloto automático, ¿vale? Cuando quieras. Aunque el autotrottle ya te digo yo que espérate al final, ¿eh? Porque esta avión no es el PMDG, ¿sabes? Cuando quieras. Vale. Ya estamos cerca. Autotrottle fuera. Autotrottle fuera. 500. 400. Ya está full. 100 above. 300. Minimum, 200. 100. Minimum. Speed. 100. 70, 60, 50, 40. Uf. Sí, eso no lo hizo ayer también. Eso no lo hizo, no pasó ayer también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Perfecto, el autobrottle. ¿A ti te ha tocado? A mí me ha tocado ya, sí, pista. Ah, pues... Ahí hay algo raro. Yo estoy encima de la pista. Vale, pues yo estoy en pista ahora. Estoy rodando en pista ya para salir. Pues yo estoy a... Yo me quedo flipado con esto. Yo estoy encima de la pista, yo no he tocado... Qué raro esto. Yo estoy volando, yo estoy volando sobre la pista. Volando voy, volando, vengo, vengo. Pues nada, cógete el avión y venga, aterrizo. No, no, no tengo control de nada. Ah, no tienes control de nada. Pero yo estoy ya en... No, no, no tengo control porque yo voy de copiloto. No tengo ni trote ni nada. Cierto, cierto. Pues nada, yo estoy ya en... Fuera de pista ya, con pista libre. Pues... Algún problema tenemos de algo... Con la altura. Y no entiendo por qué este aeropuerto es por defecto. Por defecto, sí, no le toqué a nada. Yo estoy a 1100... No entiendo nada. No entiendo nada, pero bueno. Estas cosas son... Lo que tiene estas cosas de compartir y toda esta historia. Que a veces, pues, se vuelve lo que eras. Bueno, pues, el caso es que hemos llegado, que es lo importante. Sí. Yo estoy volando, pero hemos llegado. A mí que me ha hecho, como cuando estamos aterrizando con una especie de saltito, ya se me ha quedado. Pues no, ya aterrizamos... Bueno, yo aterrizé bastante bien. De todas formas... No sé, no sé qué es lo que puede ser. Yo estoy volando, vamos. Bueno, pues yo ya estoy en la puerta de... Puerta, ya está. Parking break. Bueno, pues, aquí lo dejamos porque yo creo que el vuelo... Al final el vídeo se ha hecho un poquillo el ariete. Bueno, pues nada, que... Eli, que muchísimas gracias por... Nada, hombre. ...por haber hecho el vuelecito este. Veremos a ver si podemos solucionar el tema de... De la altitud de la pista. Ayer nos hizo una cosa rara también al tomar tierra. Tuvimos que hacer una frustrada. Porque se quedó como sin potencia. Pero ayer sí... Tocamos tierra a los dos a la vez. Y nada. Habrá que informarse y ver eso. Así que nada. Que nos vemos ya... Haremos ya otro vídeo por ahí. Y seguiré haciendo cosillas por el canal. Muchísimas gracias, Eli. Nada, a ti. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.